Disculpe, fíjese que ahorita yo vengo de aquí a esa vueltecita Que me dijeron que aquí era el partido de todos los trailers ¿Pero qué categoría? Fíjese que busco al perezoso ¿Perezoso no está? Ah, no está Es que fíjese que me dijeron que estaba por ahí atrás ¿Tendría que estar aquí? Disculpe, fíjese que yo vengo ahorita de allá Pero fíjese que yo ando buscando un trailer que le llamo a mi perezoso Me dijeron que estaba por aquí, ¿dónde estará? Disculpe, fíjese que ando buscando por aquí al perezoso ¿Usted no sabe dónde? ¿El perezoso no vino? No vino ¿Y las carreras van a hacer allá? No Ah, ya van a empezar, ¿verdad? Ya, esto Solo voy a ir al parqueo a cerrar bien mi carro entonces Entonces no vino el perezoso No Y es que me dijeron que por aquí estaba Le dame un saludito para la cámara, mira con cariño Es una broma, dice Ah, mira Fíjate que ahorita vengo de allá Pero ando buscando el trailer que le dicen Mire, disculpe una pregunta, fíjese que yo vengo de allá Pero me mandaron para acá que aquí es el parqueo de todos los trailers Pero fíjese que ando buscando al perezoso que me dijeron que andaba por aquí Mira, de aquel lado Aquí solo es el parqueo de los camiones ¿Eso es el parqueo? Ah, ¿y de los carros? ¿Del otro lado? De antonio Déjale un saludito para la cámara o la vila con cariño No, 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 no Mire, disculpe una pregunta Fíjese que ahorita yo vengo de allá Me dijeron de que Es que ando buscando un trailer que se llama El perezoso promedio que fue por aquí No sabe de dónde Ella que te sabe, ¿y el perezoso no viene? Fíjese que allá estaba ¡Suscríbete al canal!